El rock es una herramienta de cultura y creo que eso es lo más importante de todo este festival, el que toda esta energía, toda esta entrega artístico incentive a que más bandas se animen, que pierdan el miedo, que pierdan y que se organicen para llegar a tocar a estos escenarios, eso es lo más importante y eso es lo que más nos entusiasma como bandas de venir aquí. Hola que tal, somos Comisario Pantera y queremos agradecer mucho a la gente que asistió al Pachuca Rock Fest. Nos vemos pronto. Hola, yo soy José Madero y quiero agradecer al Pachuca Rock Fest por traerme por segundo año consecutivo, que están muy bien, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. El amor mexicano que nos da entonces, no lo puedo diferenciar con otro público, pero pues es un Hidalgo y Pachuca sobre todo, es una de las plazas a las cuales siempre regreso y pues siempre que me dicen, oye ya se cerró un show en Pachuca, siempre se siento bonito, porque después voy a regresar otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!